lo que vamos a tratar de hacer ahora va a ser atacar un antiaéreo del tipo tigris que es un un sam posee cañones y misiles en este caso posee las dos categorías es más difícil que un chilco 20 por el tema de los misiles tiene más alcance vamos a tratar de derribarlo con este a 10 en condiciones bastante fáciles para él y fáciles para mí que debatir ya en el terreno ya no no siempre va a ser así así que vamos a intentar lo voy a dejar con las contramedías electrónica apagada vamos a despegar del aeropuerto de altis está en el lado salado de almira el enemigo traen de aterrizaje subimos los flaps y enfilamos hacia el enemigo bajo un poco la velocidad de la potencia al 50% y cambio con la tecla F el armamento en este caso voy a pasar a los maverick IR o hice arriba a la derecha a la izquierda del 2 IR quiere decir que son guiados por calor ahí está el lago de almira a ver si lo puedo marcar de lejos tengo que estar listo para hacer la maniobra evasiva ya me marco aparece en amarillo me disparo esquivo contra medida contra medida contra medida contra medida contra medida contra medida y lo esquivé ahora voy de vuelta antes que dispare de nuevo lo marco lo tengo y disparo Jink break porque me estoy disparando con los cañones y explotó ok ya pero no termino aquí vamos a rematarlo cambio con la tecla F a la CAU porro si la velocidad ya no me estáis parando me alejo un poco y enfilo hacia el enemigo ahí está y ahí trato de ponerse como de munición 30 milímetros termino con lo que queda de infantería no es probable que ya estén todos muertos lo puedo chequear con la cámara de todas maneras no se nos alcance a ver pero bueno esa es la idea como se fijaron para poder evadir los misiles tengo que hacer un break o sea tengo que cambiar de rumbo completamente y tirar contra medidas pasivas o sea chaff fler en este caso sin parar hasta que deje de tirar los misiles cuando el tipo está recargando cuando se le cae el misil el tipo tiene que recargar y ahí uno aprovecha de y uno aprovecha de dispararle no se me canse no me parece que está muerto si está muerto ya esto solamente para rematar a lo que queda de infantería ya no puedo misión cumplida puedo volver a la base para marcar con el maverick en este caso el IR aprieto la tecla R una vez que lo tenga bloqueado ahora ya está destruido no va a marcar nada importante que para que el maverick IR solamente en el caso del IR me lo marque con la R tiene que estar con tripulación o sea tiene que estar con calor el motor el enemigo o si no, no me lo va a marcar importante ese tema ya en el caso de los por láser ya eso en ese caso son los del tipo E ahí simplemente uno puede apuntar y y van a caer donde uno quiera en este caso no ando trayendo de ese tipo pero es lo mismo y se marcan de manera con las y con la letra la letra, perdón eso es todo